Para jugadores que se están iniciando en el pádel y necesitan conseguir el mejor control de la bola. Por su forma redonda, la pala rookie facilita la manejabilidad de la pelota, aporta más seguridad a la hora de realizar los golpes y mayor capacidad para golpear de forma más cómoda y precisa. La capa externa está fabricada en fibra de vidrio. Los filamentos de vidrio crean una pala muy cómoda para el jugador. Menor rigidez en el golpeo y buena flexibilidad. El núcleo interior está construido con la tecnología EVA Soft. La densidad de este material hace que ganes en potencia en cada golpe. La terminación arena consigue mejores efectos en cada uno de los golpes.